Chicos, cuenta atrás de un minuto para entrar Los servidores ya van, son las 12 de la mañana Ya hemos desayunado Micro a grabar, perfecto 39 segundos, vamos a darle ya Vamos a parar el contador Bueno, aquí estaría el trailer, ¿no? Pin, pan, pin, pan, pin, pan, pan, pan Un chino en lo que he dicho ahí Saltamos, venga, promes el pase de batalla Empieza con 5 niveles gratis Esto es lo de siempre Perfecto, temporada 7, pase de batalla Buah, qué ganas Perfecto, cómo funciona, tal Esta sería la skin de nivel 100, al parecer Vale, más skins Un hamster de mascota De mochila, lo podríamos tener, supongo Y el modo creativo que antes hemos visto Buah, buah, es que yo creo que se la han sacado con esta temporada, ¿eh? Era lo que necesitaba Fortnite El de 950, veamos qué nos da este Vale, mascota, no sé qué tal Pero qué nos da parte Bueno, vamos a comprar el pase de 950 Si veo que este vídeo tiene mucho apoyo Pues no os preocupéis, chicos, que vamos a sortear algún que otro pase de batalla Y tenéis que apoyar este mes el canal a tope Perfecto, vamos a ver si dentro de objeto, tal, tal Esta skin que también evoluciona Al principio yo decía por Twitter que era un poco caca Esta skin también evoluciona Lince, parece, no sé, como si fuera un streamer, me suena Vale, perfecto, esto por aquí Pim, pam Y esto que es, camuflaje ártico Este es el camuflaje que en teoría vamos a poder poner A los cards y los boogies y todo eso Está aquí ya, quiero ver ya las skins Ojo, ojo, pero que han cambiado todo el interfaz Bueno, me entendéis, ¿no? Que han cambiado algunas cosillas del interfaz Y estas skins ambas evolucionan Porque tienen aquí estilos desbloqueables Esperad, esperad, quiero ver esta primero A ver cómo evoluciona Que era la más tocha, ¿no? La que se ponían las gafitas y eso Sí, ahí está Siete fases tiene Veamos Diez desafíos de 9, 25 son los colores ya Buah, que tocha esta fase Todo negro Aquí ártico Y con las garras del Bigfoot Vale Eh, esta skin lince Perfect Va evolucionando Buah, buah, que tocha está esa fase La cola Buah Buah, no te creo que hayan metido esto Esto es Muchísima creatividad por parte de Epic, eh Muchísima Se parece muchísimo a A la skin esta de De la chica de Batman Pero muchísimo A Catwoman Vale, eh, continuamos viendo el pase No quiero alargar esto mucho Porque vamos Eh, quiero ver esto Aplausos, no sé qué Tal Pim, pam Pasamos a lo siguiente General de invierno Aquí tenemos también Los desafíos que desbloquea Tal Luces de colores El hámster este de mochila Más pavos Eh, disco de hielo Que ahora Vamos a ver las zonas del mapa Porque han cambiado un montón de cosas Nuevo baile Que reluzca Espérate ¿Me he salto algún baile? No, no me he salto nada Menos mal Vale Ese sería un nuevo baile Perfecto Nueva estela Del cubo Tochísimo Me lo voy a poner cuando lo consiga Eh, nuevo perro Remo Parece No, espera ¿Es un perro o un lobo? Es un lobo, ¿verdad? Es un lobo Me parecía a mí Pero vamos Es que tiene la misma forma que el perro Vale Pico Que tiene por ahí como peces Nuevo baile Micro al suelo Ahí está Ahí está Y lo va a tirar Venga Kenshin Vale, perfecto Bueno Lógicamente El spray de este El gruap De la hamburguesa Aquí también tenemos Nueva mochila Buah, es que Me mola mucho, eh Me mola mucho la mochila Vale, perfecto Disco Tal Hamster A ver Nuevo baile Rollo funky Bueno, oye No está mal No está mal No está mal Vale Envoltorio Hielo íntigo Es Sí, hielo íntigo Luego fibras ópticas Que esto irá con la skin De Catwoman Luego continuamos por aquí El Bigfoot En skin de Fortnite Troc Se llama Oye, está muy bien, eh A simple vista parece una skin Muy simple Pero la verdad que está muy bien No como la pasada en temporada Que teníamos esa skin De la cabeza tomate Que yo no sé Ni qué hacíamos con eso Perfecto Seguimos por aquí Pingo a la delta Que es de madera Y tiene por aquí un pingüino No está mal No está mal La verdad Es muy mono el pingüino este Miradlo Miradlo que ojos Envoltorio también Oro y carbón Este tiene que estar guapísimo También Esta skin que La retiraron de Fortnite Y ha vuelto ahora Y Volutas Muy tocha Es que son muy tochas Las estelas Que han metido en este pase Perfecto Todo el flow Nuevo gesto Ahí está Con los ojos cerrados Que se lo hace el bro Ojo Ojo que guapo Un perro de hielo Como si fuera una escultura Pero que se mueve Chulísimo Bien Y la skin de nivel máximo El rey helado Saluda al señor Del hielo y la nieve Aquí lo tenemos Que también es 10 de 10 Chicos 10 de 10 De esta temporada Como se la acaban de sacar Con las skins Y con todo Madre mía D 9 de 10 ¡Gracias!